¡Va a ser por el otro año! ¡Un saludo por el momento! ¡Un saludo de bandera! Espero que no le roben la bandera. ¿Quién es la bandera? No, porque por su hermano, que está militando. ¿Y cómo? ¿Cómo está? Tengo que agradecer... ¡Qué lindo! ¿Te gusta? Tengo que agradecer a unos amigos que han venido. Son de mi barrio. ¿Digo la calle, chicos? La calle Solís. ¡Damas! Vienen mi hermana, las amigas de siempre. Si no, vienen ellas. ¿No es esto, chiquito? Desamplausos. Lloremos un poco. A ver... ¡Pero! ¡A ver... ¡A ver... ¡A ver! ¡A ver... Alguien que me cuente sobre tus días Anocheció y necesito saber ¿Qué serás? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No seré sin gusto más de ti No seré sin gusto más de ti Ve que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer Te necesito para estar feliz Desde el momento Que el tiempo correr no se para La vida no se está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué serás de mí? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No seré sin gusto más de ti De esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer Yo quiero amanecer Yo quiero amanecer Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo correr no se para La vida no se está dejando atrás Yo necesito para estar feliz Yo necesito saber ¿Qué serás de mí? Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias